La congresista Katy Juinao criticó al presidente Petro por llamar a la clase media a revista. Dijo que cerca del 30% de la población es clase media, con ingresos per capita entre los 700 mil pesos y los 3.7 millones de pesos al mes por persona. Y eso, déjenme decirles, es verdad. Porque lo dice el DANI e hizo un estudio de pobreza monetaria en 2021 y lo publicó el año pasado. Estos son criterios que trascienden gobiernos, son por expertos, son independientes. Si es un señor el que trabaja o una señora, por ejemplo, madre, cabeza de hogar que trabaja y tiene dos hijos, para que sea considerada de clase media, tienen que ganar más de 2 millones 107 por 321. Y ahora pongamos otro ejemplo. Una familia de tres. Luis gana 4 millones 500 mil pesos. Laura, su esposa, 1 millón 500 mil pesos y tienen un hijo. El total de ingresos del hogar es de 6 millones de pesos. Si eso lo dividimos en el gasto de tres personas, a cada uno le corresponden 2 millones de pesos para alimentación, vivienda y artículos de primera necesidad. Ellos son clase media. Ahora, sé que hay gente a la que le cuesta trabajo entender que 2 más 2 es 4, pero estamos hablando de números. Y a pesar de que cada uno puede tener una opinión, no se puede desconocer la evidencia, como lo hicieron varios congresistas. Eso y lo peligroso de un presidente que califique de arribista a un porcentaje de la población cuando ya hemos visto lo que gana la clase media. Que no se les note tanto tener que convencer a sus seguidores desde el engaño y la mentira.